Hacia las colinas de la oscuridad Mi caroja mueve su rojo de besar Un lugar distinto Tengo que saber Si nada existe o lo imaginé Nosotros los reyes de este pesado horror Estamos alerta por cualquier situación Aquí no hay situaciones de comunicación Está poco difícil interceptar el sol No hay situaciones de comunicación No hay situaciones de comunicación Intermediante Contode Detlenme Meta Me Todo lo que tengo, no te lo voy a dar, pero compartiremos poco menos la vida. No te olvides de este estado libre, estamos alertas por cualquier situación, aquí no hay estaciones de comunicación, es un poco difícil interpretar el sol. No te olvides de este estado libre, no te olvides de este estado libre. No te olvides de este estado libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!